Hola niños y niñas, espero se encuentren bien en estos tiempos. En esta ocasión les traigo algunas actividades que podamos realizar aquí dentro de nuestra casa, ya sea en la sala, ya sea en un cuarto o ya sea en un patio, que no involucre salir por favor. No necesitarás mucho espacio para divertirnos. En esta actividad específicamente las escogí para ustedes, para alumnos de un K. Pueden realizarlas y el objetivo de estas es mejorar sus habilidades motrices. Por favor, papás, mamás, asistentes, necesito que ayuden y estén con sus hijos para hacer ustedes también esta actividad, ¿por qué no? y divertirse en familia. Antes de iniciar con las actividades debemos calentar nuestro cuerpo. Para eso haremos algún movimiento durante 10 segundos. Yo, para este caso, solamente contaría hasta 3 para enseñarles que ustedes lo harán hasta el 10. Vamos a empezar. Vamos a mover la cabeza lado y lado. 1, 2, 3. Se les continúen hasta el 10. Ahora movemos arriba y abajo. 1, 2, 3. Continúen ustedes. Ahora moveremos los brazos arriba y abajo. 1, 2, 3. Se les continúen. Vamos a mover para poner nuestras manos en la cintura y levantaremos las rodillas. 1, 2, 3. Ahora, con las manos en la cintura vamos a levantar nuestros talones y vamos a tocar 1, 2, 3. Para la primera actividad vamos a necesitar una pelota. Como esta. Si ustedes no tienen una pelota podemos tomar algunos calcetines y los vamos a enrollar. Vamos a hacer una pelota. Hacemos bolita el primero. Después vamos a meter y vamos a enrollar. ¿Ok? Metemos en el segundo y así hasta que tengamos una pelota. Así nos debe de quedar nuestra pelota. Para este caso, para enseñarles, no voy a ocupar la pelota normal, voy a ocupar esta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alzar la pelota, al alzar la pelota hacia arriba, vamos a atraparla y le vamos a dejar caer. No importa que no rebote. Si es una pelota normal y rebota, ahorita les enseñaré qué procede. Alizamos, tomamos y dejamos caer. Recogemos y ese va a ser 1. Vamos a contar hasta el 10. 1, 2, 3, y así hasta el número 10. Te enseñaré con la pelota que rebota cómo lo van a hacer. De la misma manera. 1, y la tomo. 2, y la tomo. 3, y así hasta el número 10. Muy bien, ahora te toca a ti inventar qué otros juegos podemos hacer con la pelota. Bien, para esta actividad voy a necesitar un cono. Yo sé que en nuestras casas a lo mejor no podemos tener un cono así, pero para esta ocasión vamos a ocupar un muñeco de peluche. Puede ser grande como este, puede ser chiquito, o incluso podemos pedirle a nuestras casas que nos den tuppers o recipientes que tengamos en nuestras cocinas para guardar. ¿Para qué? En este momento lo vamos a explicar. Lo voy a colocar a un lado de nuestro lugar de trabajo y voy a dar tres pasos. 1, 2, 3. ¿Ok? Y ahora voy a tomar la pelota que ocupamos en la actividad pasada. ¿Y qué voy a hacer con esta? Vamos a tratar de pegarle al muñeco, al topper o al cono para que se caiga. ¿Y cómo lo voy a hacer? Rodando. Y lo vamos a hacer 5 veces. Cada vez que yo le pegue al peluche o al topper, voy a contar 2, cuando le pegue 4, cuando le vuelva a pegar 6, cuando le vuelva a pegar 8 y así hasta que lleguemos al 10. Para esta actividad volveremos a ocupar el cono, el peluche o el topper. En el peluche vamos a ocupar este topper. De la misma manera lo pongo, doy 3 pasos para atrás y ahora vamos a ocupar un nuevo material. Este nuevo material es un aro. ¿Ok? Este aro, yo lo tengo aquí en mi casa, pero yo sé que a lo mejor ustedes no lo tengan. Para eso vamos a poder ocupar ya sea un cinturón. O un pantalón amarrado por las piernas. De esta manera. ¿Ya vieron? Ok. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a lanzar nuestro aro, nuestro cinturón, nuestro pantalón o incluso muchas playeras amarradas para hacer un círculo. Y vamos a lanzarlo para hacer que nuestro material quede dentro de ese aro. De esta manera. Tome un pantalón, el círculo y lo aviento. Si se da en cuenta, queda adentro. Puedo agarrar el cinturón y lo mismo, lo aviento y queda adentro. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a aventarlo. Tenemos que correr por él. Sacarlo. Y entonces cuento uno. Lo vuelvo a aventar. Voy por él. Y cuento dos. Así hasta llegar al diez. Vamos a tomar nuestro aro. En este caso, bueno. Tengo un aro. Tengo el cinturón. Y tengo el pantalón. Voy a ocupar eso. Si tú además tienes uno, no hay problema. Lo voy a tomar en la parte de arriba de mi cabeza. Y lo voy a soltar para que caiga y quede yo dentro del aro. Uno. Ya sea que tengas tu cinturón. Y lo mismo. Lo tomo arriba. Y cae. Dos. O incluso nuestro pantalón. Pongo arriba. Y cae. Tres. Si tú nada más tienes uno, no te preocupes, Terea. Voy a agarrarlo. Lo voy a poner arriba y lo voy a soltar. Entonces, tengo que hacerlo rápido. Lo suelto. Me salgo. Lo recojo. Y es uno. Dos. Tres. Y así hasta que lleguemos al diez. Pide el apoyo a tu asistente para que puedas hacerlo muy rápido. Y ellos te digan si lo hiciste lento, lo hiciste rápido. Para que entre más rápido, mejor. Muy bien. Para esta última actividad, vamos a tomar un globo imaginario. Este globo imaginario lo vamos a poner en la boca. Y vamos a inflar. Vamos a tomar mucho aire. E inflamos el globo. Y cuando ya esté muy, muy grande, lo reventamos fuerte. Muy bien, niñas, niños, es todo por hoy. Recuerden quedarse en casa, lavarse bien las manos por lo menos diez veces al día con bastante agua, jabón y durante 20 segundos. Nos vemos para el siguiente. Bye. Y... Gracias.